AMD acaba de implosionar el mundo de los portátiles. Este es el Asus Zenbook S16 y es el primer portátil del mundo en llevar el nuevo procesador de AMD. Y no, no es solo un procesador nuevo más, es el inicio de una nueva época. Así que vamos a ello. Lo primero de todo, os tengo que decir que estamos de enhorabuena, porque otra vez en el mundo de la tecnología una marca ha pensado en nosotros y nos ha regalado un nombre fácil, elegante, minimalista y sobre todo fácil de recordar. Estos nuevos procesadores se llaman AMD Ryzen AI 9HX370 y AMD Ryzen AI 9365. ¿Cómo? ¿Qué decís? ¿Que no es tan fácil? ¿Pero de qué vais? ¿Acaso no te puedes acordar ni de lo que te comiste ayer y yo solo te estoy pidiendo que te aprendas 5 bloques de siglas sin coherencia ninguna y números aleatorios metidos por ahí entre medio? De verdad, ¿eh, gente? Aquí hay que llegar con un mínimo. Para nada es culpa del maldito ingeniero con problemas de sociabilidad que le pone el nombre a las cosas. Para nada. Vale, pues, el AMD Ryzen AI 9HX370 no es un procesador normal. Como sabéis, últimamente se han puesto de moda los procesadores con la nueva arquitectura ARM, la misma que montan los teléfonos. ¿En qué se traduce esto? En que son procesadores que su función principal es ser lo más eficientes posible. Esto, para un PC de sobremesa normal, pues, no tiene tanta importancia, porque al fin y al cabo lo que te importa es la pura candela. Pero para los teléfonos, y en particular para los portátiles también, poder rebajar el consumo de un procesador es la leche en todos los aspectos. Primero, porque obviamente la batería te dura más. Y después, porque con una mejor eficiencia energética tienes cosas como menos calentamiento, que derivan otras cosas como que puedes hacer el portátil más compacto, porque no necesitas disipar tanto calor. Y obvio también, si es más pequeño, es más ligero si cabe. Win-win, que dicen los ingleses. La cosa es que AMD ya era de por sí la que hacía los procesadores normales más eficientes. Aunque, para ser justos, esto es un mundo completamente nuevo. Universos desconocidos, el otro lado del umbral. Y claro, aunque hiciera los más eficientes antes, con este nuevo tipo de procesadores no quiere decir necesariamente que también fuera a ser así. Pero resulta que sí. Resulta que también hace más eficientes los procesadores con ARM. Aquí os dejaré un par de gráficos para que veáis cómo se compara con, por ejemplo, el MacBook Air, que sería el equivalente de Apple, algunos procesadores de Intel y también el todopoderoso Snapdragon X Elite. Otro titán de este tipo de procesadores que merece su propio vídeo, y que si no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba porque ya lo hemos hecho. Antes de continuar, buena gente, por ahí abajo tenéis una de las metáforas más bonitas de la vida. Una cosa gratis que no cuesta nada y con la que podéis ayudar a otro ser humano. No estoy hablando de la educación o el respeto, sino de algo mucho más importante, el botón de like. Así que si tenéis a bien, os agradecería que diréis me gusta al vídeo. Gracias. Y cómo no, otra vez ha tenido que ser Asus la que se vuelva a arriesgar para montar este nuevo tipo de procesador. De verdad que me encantaría deciros que hay otras marcas que intentan innovar, pero tengo que reconocer que en este aspecto siempre son los mismos. Pasó con la primera generación de los Ryzen, los Ryzen 3000. Ha pasado también con los nuevos procesadores Intel Core Ultra, que son el equivalente a este, pero en un procesador de Intel. Y también ha pasado con el Snapdragon X Elite, y ahora lo han vuelto a hacer con este. Que a ver, estoy seguro de que otras marcas como Lenovo o HP no tardarán mucho en subirse al carro de esto, porque es algo que es bastante obvio que es el futuro inminente. Pero al menos algo de valor le tenemos que dar a que siempre sea Asus los primeros que traen este tipo de novedades a los portátiles. El Zenbook S16 es un portátil superlativamente delgado. En serio, a mí no me hubiera importado nada que se tomaran un par de milímetros más. Pero la parte buena es que sigue teniendo una absurda cantidad de puertos. Dos USB tipo C, un USB normal, un jack de audio e incluso HDMI y un lector de tarjetas SD. Y esto, amigos, nos demuestra que no tenemos que aceptar la moda esta que tiene Apple de no poner absolutamente nada en un portátil y obligar a la gente a tener que llevar 24 adaptadores para usar un portátil de trabajo, que se supone que debería poner fácil las cosas a la gente que trabaja. Pero lo de llevar 20 cables encima no es muy fácil, pero bueno. Después, en el apartado estético, hay que tener en cuenta que es un portátil premium. No es un portátil baratillo y por tanto hay que exigirle bastante. Pero lo cierto es que también lo han resuelto muy bien. Como de costumbre ya para los productos de Asus, tienen un look muy minimalista, limpio y moderado, sin barbaridades que se hacían en otra época. Pero siguen conservando un toque de personalidad, con algún detalle sutil. Por ejemplo, como en el dibujo que se puede apreciar en la parte de atrás del portátil o incluso en los agujeritos para los altavoces, que a su vez tienen otros agujeritos incluso más pequeños dentro de ellos y que si te fijas dan un look bastante guapo. Y distinto. Tiene, como no podía ser de otra forma en todo portátil que se precie, una pantalla OLED de 16 pulgadas y de 120 hercios, que se ve de locura y por si fuera poco, encima es táctil. Y me alegra ver como poco a poco las pantallas OLED se están extendiendo como una plaga. Una pandemia. Algo malo. Como un tren de TikTok. Porque lo cierto es que os dije hace nada en un vídeo que creía que esto dentro de 5 años iban a tenerlo todos los portátiles. Y puede que, por primera vez en mi vida, esté equivocado en una cosita. Pero mínima, ¿eh? Y las pantallas OLED se establezcan en menos tiempo si cabe. Al menos en los gama alta que parece que ya absolutamente todos van a tener pantallas OLED. El procesador tiene un consumo de 27W hora, que es prácticamente nada. Y sí, vale, yo también acepto que no suena para nada divertido hablar de cosas como la eficiencia o los vatios hora. Es algo que te esperas de un contable. No de una persona con sueños y alegría vital. Pero es que tenéis que entender que si en un portátil tan fino han conseguido meter un procesador con esa potencia, solo nos queda soñar qué sería posible con un procesador que no estuviera tan enfocado a la optimización energética, sino a lo que el hombre ha buscado desde que salió de las cuevas. El puro poder. En un portátil que fuera, digamos, 2 centímetros de gordo, con unos buenos ventiladores y una buena batería que le pudiera suministrar todo lo que necesitase, ¿qué podríamos llegar a ver? Solo nos queda soñar, gente. Puede que esta arquitectura no sea tan escalable para potencia bruta y que se enfoque más a eficiencia, pero por lo menos hay algo en mi triste vida que me hace levantarme cada mañana y esperar al siguiente día, y despertarme con alegría para ver la evolución de estos portátiles. Os podría hablar más en detalle de los altavoces que se escuchan increíble, de la pantalla o del Producto Interior Bruto de Sudán del Sur, que lleva ya unos años bastante estancado. Pero lo importante de este vídeo no es el portátil, ni Asus, ni yo, ni siquiera Sudán del Sur. Es el procesador. Como no podía ser de otra forma, prepararos para marcar la casilla en el bingo de las cosas que no pueden faltar en un producto de tecnología actual. Porque para sorpresa de absolutamente nadie, efectivamente viene con cositas de inteligencia artificial. Señora, suélteme el brazo, por favor, que ya sé lo que es la IA. Deja de incluirlo en todas las presentaciones, por favor. Bueno, para hacerlo corto, el procesador trae dentro otro mini procesador, como una matriusca rusa, pero manufacturada en China. Aunque bueno, seguramente las matriuscas también sean manufacturadas en China. ¿A quién quiero engañar? La cosa es que trae un mini procesador llamado NPU, especializado para tareas de IA. Así que si en un futuro, como cada vez es más posible, más y más programas van integrando inteligencia artificiosa, el portátil será más capaz y más competente en esas apps. Pero ya os digo que para que esto tenga algún tipo de relevancia, tiene que sacar una app Microsoft o alguna marca enorme como Adobe o Google, algo muy centrado en inteligencia artificial para justificar el tremendo propagandismo que se han pegado con el tema de la NPU. Que no lo descarto, igual Microsoft se inventa una nueva forma de robarnos los datos con inteligencia artificial, pero de momento no lo hace falta. Sea como sea, amigos, os iré informando de cómo evolucionan estos procesadores, pero ya os adelanto que tienen muy buena pinta. Si habéis llegado hasta aquí, escribidme algo como cactus en los comentarios para saber quién llega hasta el final de los vídeos y nada más. Pasad un bonito día, tarde, noche o lo que quiera que vayáis a hacer hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.